¿Qué tal cómo están? En esta vida hay vagos y luego está este paisano. Este paisano que están viendo, solamente que lo conocen, este pijo comunista, se llama Alberto Garzón, es ministro del Gobierno de España y es, además de comunista, que ya de por sí es grave, es el más vago pero con diferencia, es decir, más vago que la chaqueta de un guardia como se dice coloquialmente. Y me preguntarán ustedes, ¿pero por qué dices eso, Hugo? Bueno, pues lo digo porque en todo lo que va de este año 2022, este ser, este ministro, no ha hecho nada, pero es que absolutamente nada, inactividad total por parte de ese Ministerio de Consumo que nos cuesta, recordemos a todos los españoles, 60 millones de euros. La friolera de 60 millones de euros. Bueno, pues Alberto Garzón, el Ministerio de Consumo, no ha hecho ninguna iniciativa, ni se ha pasado por los medios de comunicación, ni ha hecho ningún tipo de contrato público, ni tan siquiera dio subvenciones, es que ni subvenciones dio el Ministerio de Consumo, es decir, no ha hecho nada, inactividad total, es decir, no hay actividad medible, no hay actividad en agenda por parte de Alberto Garzón y de todo su ministerio. O sea, en todo lo que va de año 2022, no ha hecho que se conozca, que se sepa, absolutamente nada. O sea, es que es alucinante. Lo que sí que ha hecho es tracatra, tracatra, eso lo hace perfecto. Más de 74.000 euros al año que nos cuesta el propio Alberto Garzón, es su salario. Es decir, más luego sumen las dietas, más todo lo que conlleva. Aquí hay que comentar varias cosas. La primera es que a pesar de la inactividad total del Ministerio de Consumo, al ser un ministerio inventado, pues no tiene funciones. Ya está, es decir, cuando se inventa algo, cuando se crea algo ad hoc para situar, en este caso, al comunista Alberto Garzón, pues es evidente que no tiene funciones, que no tiene competencias. Se rascará las narices. Y lo único que está es, como decía, para tracatra. 74.000 euros al año. Pero eso no es lo peor de todo. Si no recordemos, el Ministerio de Consumo fue uno de los ministerios que más creció en presupuesto público, concretamente un 20%, en los presupuestos generales de este año 2022, en los que se están ejecutando en estos instantes. Entonces, la pregunta es, un ministerio que no tiene actividad, un ministerio que no tiene competencias, un ministerio que no ha hecho nada en todo el año 2022, ¿cómo puede ser que sea uno de los que se dota de más presupuesto en los presupuestos generales de este año 2022? Insisto. O sea, es que es inaudito. Es que es el mundo al revés, el mundo de las maravillas, realmente lo que vivimos en España. Claro, la pregunta ahora es, ¿es mejor que no hagan nada o que hagan cosas los ministros, ministras y menestras de Unidas Podemos? Esa es la pregunta. Porque, claro, si nos vamos al caso contrario, que es el ministerio de Irene Montero, otro ministerio creado ad hoc, otro ministerio inventado, y Irene Montero no tiene homólogas, homólogos, homólogues en toda la Unión Europea, porque es un, insisto, un ministerio también creado ad hoc, pero en este caso sí que hace, sí que hace y mucho, y es despilfarrar el dinero público. ¿Quieren saber la última de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad? Esto no es apto para todos los oídos, ¿no? Porque estamos en una situación dramática en términos económicos, políticos y sociales, echar gasolina es un lujo y hacer la compra, pues se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pagar la factura de la luz, la factura del gas, la bombona de butano, pues se ha convertido en algo imposible para muchas familias españolas y para muchos bolsillos. Bueno, pues la última de Irene Montero es gastarse 100.000 euros, pero no al año, 100.000 euros al mes en alquilar un edificio para que sea el despacho del Instituto de la Mujer. Es decir, el chiringuito este por excelencia de Irene Montero, pues necesitaba un despacho, pero no se van a Vallecas, no se van al piso donde vivía Pablo Iglesias, no, se van a Chamartín en pleno centro en un pisazo de lujo que cuesta el alquiler 100.000 euros al mes, tracatrá también, un estudio de igualdad que ya tiene, ya saben, una asignación presupuestaria de más de 500 millones de euros, concretamente 517 millones de euros para eso, para alimentar a sus chiringuitos. Es decir, que tenga despacho, pero que no son tan comunistas, pues que lo piden ahí por Vallecas, un despachito, o que teletrabajen, yo qué sé, pero 100.000 euros al mes para alquilar un despacho para el Instituto de la Mujer, es decir, que es un insulto para todos los españoles, es un insulto a la inteligencia humana máxime en la situación en la que estamos. Entonces, yo sinceramente, queridos amigos, no sé qué es mejor. Que no hagan nada como Alberto Garzón, que simplemente se dediquen a tracatrá, el dinero público, tracatrá, 75.000 euros, tracatrá, es decir, para luego pagarse las superbodas de pijo comunista, como las que se pagó hace unos años Alberto Garzón, que se fueron de viaje de todo lujo, es decir, una boda, que el 99,9% de los españoles, pues no nos podemos permitir, pues el comunista que tanto rechaza el capital, que tanto odia el dinero, pues se la permitió. Entonces, no sé qué es mejor, que no hagan nada o que hagan y despilfaren el dinero público todos los días, como está haciendo Irene Montero. El peor gobierno de la historia en los peores momentos posibles.